El mural, por favor. Pues es un homenaje a las mujeres artesanas, un poco tratando de estudiar en aquel tiempo, cuando se construyó sobre el simbolismo del textil, la cual me ha llevado un poco más hacia esto, más o menos capturarlas y dejarlo en el muro, pero sí como dedicado a la mujer, pues bien, un homenaje a las mujeres artesanas. ¿Y cuándo lo hiciste? En 1990 la veo. Era mis, uno de los segundos murales pequeños que hago. El mural de Chulet, que está en Teatro de la Ciudad, es el mural más grande, más investigado. ¿Y tiene título esto? Pues este, tuvo en su momento, pero ya el título se fue cambiando. Pero sí es homenaje a la mujer artesanas. Muy bien. La Casa de la Cultura de Tenejapa. Aquí, durante el carnaval. Todo el simbolismo ha llegado hacia la mujer, tanto como los nuestros mayas, el conocimiento ha sido vinculado, todo ese conocimiento canalizado hacia la mujer, y tanto el simbolismo a través de estos hilos. Actualmente, creo que siguen practicando las mujeres jóvenes, llevan velas a la Virgen Santa Lucía, por ejemplo, las velas también. Los sapos en común se encuentran en los brocados, en el textil de las infieres, que es un símbolo... ¿Sapo de frog? Sí, sí. Es de... Explica, ¿eh? Esto, esto. La cabeza... ...sobre el sapo. Y este... La serpiente parece derivado del tipo de los romboidales, tiene que ver con el serpiente, conocido como ha-ha. Acabemos un poco más metidos estos símbolos ahí. Esta flor es el símbolo que se tiene. Ah, el tassel. Sí, sí, la que está. El símbolo solar que es la que está. Universo. La luna no ha encontrado ningún simbolismo dentro del textil, hasta ahorita. Pero creo que, este, muy probable se supone que la, este, el telar en sí es, este, es basado a la energía lunar, ¿no? Este, la mujer se conecta con la energía lunar y es la maestra misma del conocimiento de los brocados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!